Se está pintando, terminando de pintar todo el hospital. El remozamiento de lo que es el área de rayos X, baños y duchas de emergencia, lo que es cocina comedor y todo lo que es el intensivo pediátrico, que antes contábamos con un espacio para cuatro camas y hoy vamos a contar con un espacio para 15 camas. Además, la compra de equipo. Se han comprado dos equipos de rayos X digital, uno ya está instalado en las salas de rayos X acá arriba, otro se compró para hacerlo instalado en la consulta externa. Dos equipos de rayos X portátil, se compró el tomógrafo también, ese está pendiente de ingresar todavía. Hemos comprado ultrasonidos, monitores, más que todo para las áreas de intensivos, tanto de adultos como de pediatría y recién nacidos. Dos millones como para remozamiento y nueve millones para compra de equipo. El área de intensivo pediátrico prácticamente al ampliarse ya no vamos a estar refiriendo tanto paciente a otros hospitales, ¿verdad? Nosotros contamos con médicos especialistas y subespecialistas. Tenemos neurociruján, contamos con urólogo, contamos con reumatóloga, con dermatólogo. También contamos con las especialidades de medicina interna, cirugía, pediatría. Hemos tenido problemas, hemos tenido vicisitudes, hemos tenido retos, pero también hemos tenido la fortaleza, la valentía, la fuerza y el trabajo en equipo para poder ir sorteando cada uno de los problemas que se nos han ido suscitando. Además de agradecerle a Dios, también quiero agradecerles a ustedes, a mi equipo directo, como es el ministro de Salud, los viceministros.